¿Qué hay jugadores? Yo soy Hawk y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie free to play. El tema de hoy va a ser un juego de shooter llamado Uber Strike, que fue recomendado por Cristina. A decir verdad, este es un juego bastante viejo, pero como he pasado horas y horas jugando este juego. Así que como de costumbre voy a mostrarles un pequeño review del juego antes de comenzar la explicación a fondo de cada uno de sus elementos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! primero que nada no hay clase ok el único personaje que ven es el que está hace en su pantalla derecha como tal es el único personaje que hay así que no hay como tal clases sino que hay diferentes tipos de armas y que vamos a pasar a las armas en parte de compra aunque aquí estamos hay diferentes tipos de armas entre las milis las pistolas metralletas escopetas rifles este es claro con estas son como armas digamos armas de rayo láser y las launchers que serían lanzagranadas o lanzacohetes cada arma tiene diferentes estadísticas como tal y diferentes precios puedes comprarla con dinero del juego o con dinero real hay algunas exclusividades pero siempre hay un arma que lleva a un equilibrio es decir hay un arma exclusiva que se puede comprar con dinero real pero siempre vas a encontrar un arma que se pueda comprar con dinero en los juegos que tendrá las mismas estadísticas como tal entonces hay diferentes tipos de armas este para probarlas para saber qué tipo de armas se da más a ti y no gastar el dinero en vano al lado del botón de comprar hay un botón que se llama try o probar en inglés de esta forma te llevará a este campo de entrenamiento en donde podrás probar el arma y ver lo que son sus estén digamos su daño que tanto rico y tengan digamos el tiempo de disparo el tiempo este que tarda entre cada bala sabes para que puedas experimentar y poder estudiar realmente cuál es el arma que se adaptará más a ti ahora pasamos a lo que es las tipos de compras este los tipos de compras son hay entre diferentes tiempos ya que estas armas son por tiempo podemos comprar entre un día una semana o permanentemente están diferentes tipos de pago entre el dinero real y el dinero del juego ahora pasando a otro punto clave vamos a pasar a lo que son las armaduras o como tal esta es la única parte customizar la única parte para customizar como tal a tu personaje entre ellos bueno vamos a probar lo que son los pechos ya que aparte de customizar les da un beneficio de mayor defensa y armadura lo que nos permitirá tener una mejor supervivencia como tal las únicas partes de la armadura que dan beneficios para tu defensa es la parte del cuerpo y la parte de las piernas entonces como ya dije hay diferentes estilos hay algunas ropas que son exclusivas con dinero real pero hay otras exclusivas hay otras que puedes comprar con dinero del juego que como les dije siempre dan este siempre hay una armadura que lleva un equilibrio como tal a tener las mismas estadísticas que ciertas ropas exclusivas que se compra con dinero del juego entonces como les dije solamente el pecho y las armaduras y las partes de las piernas son las únicas partes de la armadura que dan defensas del juego al personaje pero también puedes comprar las otras partes para customizar como tal tu personaje entonces tenemos las piernas tenemos el rostro tenemos lo que son cascos en las manos y entre ellas ahora pasando a los diferentes tipos de juego y diferentes tipos de mapas el que ven en sus pantallas es el de match es decir un todos contra todos hay diferentes mapas en mapas pequeños en mapas medianos de la forma que puedas adoptar tu estilo de juego si algo agresivo o algo más pasivo todo depende de ti la verdad que es un juego bastante bueno este estilo de juego es uno de mis favoritos ya que te enfrentas contra todo el mundo aquí se gana con el que tenga mayor skills antes de que se acabe el tiempo o el que llega el límite con al que llega el límite de los skills como tal será el ganador este es uno de mis juegos favoritos a decir verdad increíble muy bien ahora pasando a otros mapas por así decirlo como verán este estos son esto es un estilo de mapas bastante pequeño y el estilo de juego que se llama es team dead match el team dead match consiste en enfrentarse a un equipo contra otro equipo el que llegue mayor es el que tenga mayor skills este es el ganador o el que tenga mayor esquina antes de que se agote el tiempo como tal este resulta ganador si se fijan la las diferencias de mapas son bastante bueno hay diferentes estilos donde puedes brincar donde puede hacer algo agresivo donde puedes intentar ocultarte sabes es bastante chévere como tal así que bueno ahora si se fijan este es otro mapa a decir verdad uno de mis favoritos aquí estamos jugando nuevamente lo que es el team dead match este ya que este es el estilo de juego favorito en el en el juego como tal hay otros estilos de juego también como lo que es el team elimination que este consiste en enfrentarse a un equipo contra otro equipo pero aquí ya no puedes revivir si mueres tienes que esperar a que termine la ronda para poder seguir jugando como tal este y el equipo que 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 quede con un hombre en pie o más este al terminar la ronda pues gana como tal esa partida así que es bastante bueno fíjense me gusta bastante lo que son los colores del estilo de los mapas como tal este un aspecto que se me olvidé hasta ahorita que me estoy acordando es que una forma de poder diferenciar a tus amigos de tus enemigos es que si sale una barrita de vida encima del jugador significa que es un amigo pero si no sale significa que es un enemigo esta es la manera correcta de poder diferenciar a los amigos de los enemigos así que bueno esto ha sido todo se llama uber strike este juego dejaré el link en la descripción para poder descargar corre en cualquier máquina así que no se preocupen por ello pueden seguirme por twitter por facebook para dejarme sus comentarios sus críticas sus opiniones y si tienen algún juego que me puedan recomendar también sería bastante grato para poder compartir con ustedes toda esa información que me dan así que bueno como siempre es un placer para mí regalarle a ustedes minutos de entretenimiento y de información como tal así que espero les haya gustado el vídeo yo soy hawk si les gustó por favor ayúdenme con un like suscríbanse a mi canal y nos veremos en un próximo vídeo chau